¿Cuál es tu fantasía de ese ****? Pues... ¡Ay, esa mujer es dañadísima! Ya la vi que es dañadísima. ¿Cuál es? ¿Qué? ¿Por qué temblar? ¿Por qué temblar? Porque, o sea, lo debo decirle. Obvio. Solo una cosa. ¿Qué? Pues que mi pareja, pues, me lo **** por a ****. ¿Cómo te llama? Lorena. ¡Lorena! Mi amor, te vamos a hacer unas preguntas demasiado... ...candentes. A ver, cuéntame. Cuéntamelo. Eh... Ah, bueno. ¿Aplaudí, por favor? ¡Qué duro! Aplauda como le gusta que le hagan a usted. ¡Ay, ****! Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, mi vida, ¿cómo te llamas? Irene Carmona. Irene Carmona, ¿cuántos años tiene la niña? 22 añitos. Eh... 22 añitos. 22 añitos. 22 añitos. ¿Y cuántos hijos? Pues, dos. ¡Ey! Pero te rinde, ¿no? Claro, papi, eso es muy rico. ¿Te gusta hacer muchas ****? ¡Claro, bebé! Eso es lo que vale en el amor. ¿De uno a diez? Pues, el ocho. ¿Qué es lo que más te gusta que te gana en la ****? Escucharlos. Escucharlos. No me gusta un hombre que se quede callado. Me gusta saber qué está **** y qué está disfrutando del momento. Pero es que hay algo que las mujeres no entienden. Uno de hombres no se puede meter muy de lleno al papel. Al meterse de lleno al papel significa que uno se va **** muy rápido. Y la mujer así se **** puede seguir. Entonces, en mi caso, en ocasiones, yo soy más como, eh, mi mamá, ¿qué están haciendo? ¿Sí me entendés? Claro. Porque yo, uff, mira eso tan rico, uff, ay, eso como es **** sale ahí. ¿Ahora entiendes? Claro, claro. ¿Cómo te describes en la ****? Muy rico, amor. Muy rico, ¿cómo así? ¿Cómo me desprezo en la ****? Ok, vamos a hacer algo. De uno a diez, ¿qué tan **** eres? Pues, el cinco. ¿Y el otro cinco? Me imagino que tendrá que hacer el hombre. No, 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 tú, o sea. ¿Yo? O sea, hasta el cinco. Hasta el cinco. Claro. Ah, entonces esta mujer es fría, ya no me gustó. Me estás gustando porque las plaquitas son ondas. Dicen, ¿no? Vení, parate un momentico, da una momentica, uff. Siéntate. Esas plaquitas son ondas. Esas plaquitas hay que **** hasta cuña. ¿Eso es verdad o es mentira? Claro, es verdad. ¿Qué no puede faltar en tu noche de pasión? Muchas caricias, que se sienta el fuego, que se sienta la ****. Que te acaricen. Que se sienta que lo desean a uno. Que te **** el pelo. Claro, también. Que te encach***tasos. No puede faltar la ****. O sea, te encanta que te ****. Y que te digan H.P.T.A. También. P.E.R.A. ¿Te gusta? ¿Todo eso te gusta? Sí. ¿Te encanta que te **** por el otro ****? Pues, sí. De uno a diez, de uno a diez. Yes. ¿Te gustan blancos o ne**os? Pues, blanquito. Y los **** no. Pues, no todos. Algunos. Algunos. Claro, bebé. ¿Con cuántos ne**os has estado en tu vida? No, mi amor, con ninguno. ¿Con ninguno? Me llaman la atención, pues, mucho, pero pues, con ninguno me ha tocado. Vamos a hacer algo. Préstame tu celular. ¿Puedo meternos en la foto y mostrarle a la gente? No. No. ¿Por qué no? No, porque es muy familiar, ¿no? ¿Por qué no? No, porque es muy familiar. No, pero vamos a hacer algo. Sí que lo ves desde aquí, pero es muy familiar ese. Veo desde aquí, y si veo algo que de pronto llama la atención, te digo a ti. ¿Podemos mostrar en cámara? Claro. Ahí se metió. ¡Eh! Empezando y ya vi algo. No. Ya vi algo. Ya vi algo. Vamos a devolvernos y hay una foto. No la voy a colocar grande, porque es su privacidad. Pero si tú quieres, yo la coloco grande y la muestro. No. ¿Por qué no? No, ¿por qué no? ¿A quién le mandaste esa foto? A mi pareja. ¿Hay más fotos de esa? No. ¿Segura? Es la única. ¿Segura? Segura. Pero si nos metemos aquí... Me pregunto por fotos. Un momentico, un momentico. ¡Ah! Ya vi a lo que encontré. Si tú quieres, mostramos ahí. No. Pero es que yo, en realidad, no vi en realidad qué era. Vamos a ver aquí. Porque no sé nada. ¿Qué es eso? ¿Esa era esto? Este bello ser. Ahí mostrémosle. No. ¿Usted cree que yo lo vea? No. ¿Y se le mandó aquí play? No. Pero usted no me estaba deteniendo. No, pero yo tampoco le he sido dando permiso. ¿Qué está haciendo ahí? Que la gente ahí se imagine. ¿Qué video estoy viendo yo? ¿Qué está haciendo usted ahí? Mostrando este bello ser. ¿A quién se lo estaba mostrando? A mi pareja. ¿Cuál es tu fantasía? Pues... ¡Ay! Esa mujer es dañadísima. Ya la vi que es dañadísima. ¿Cuál es? Pues... ¿Qué? ¿Por qué temblas? ¿Por qué temblas? ¿Por qué temblas? Porque, o sea, lo debo de decirle. Obvio. Solo una cosa. ¿Qué? Pues que mi pareja, pues... Me lo... Por a... O sea, es lo que te falta por cumplir. Lo único. ¿Tu pareja no te lo ha hecho? Todavía no. ¿Y las otras parejas ya lo hicieron? Pues... Solo una. ¿Y te encantó? Demasiado. ¡Ay! ¿Cómo me llamas tu pareja? ¿Mi pareja? Sí. Pues... Dicen, José. Dicen, José. Usted tiene que llegar. Saca eso y me... Por... De... Por... Y si yo me meto a tu... Y si yo me meto a tu WhatsApp y empiezo a colocar palabras claves como... S... O... Infinidades de palabras y buscamos en las conversaciones y encontramos algo y le mostramos en la cámara. Mmm... No. Mejor, tómate para tu celular. Gracias. ¿Por qué? Se calentó la esquina. ¿Con cuántos hombres has estado vos? Pues con tres. Pues con tres. ¿Cómo así que pues con tres? Pues claro, con tres. Con mi novio ha aceptado mi primera pareja y ahora con el padre de mis hijos. Ok. Mi amor, ¿cuántos novios has tenido tú? Creería que cuatro, tal vez. ¿Por qué creerías? Pues es que yo no soy como muy dada a las relaciones. O sea, come y chao. No. No, pues no sé. Soy como de malas para el amor. Entonces no he tenido como muchas parejas que digamos... Yo es como cuatro. Sí. ¿A los cuantos años te quitaron la c***? A los once. ¿A los once? ¿Tiene 22 años? O sea que lleva 11 años de vida. ¡Maj***! ¿A los once? Claro, amor. Porque tú también el jole picaba muy rápido. Ese es muy rico, amor. Ese es muy rico, amor. A los once años y solo ha estado con tres parejas. Claro. Súbeme la mano. ¿Cómo vas a que te llamas? Iriam. ¿Vas a decir yo? Yo. Iriam. Iriam. Lo juro que se m***a a todos mis hijos. Lo juro que se m***a a todos mis hijos. Que solo he estado con tres hombres. Cuidado con lo que vas a decir. Que solo he estado con tres hombres. Cuidado. No, amor. Nunca. Nunca. ¿Sabes cuál es la regla de tres? No. Siempre que la mujer dice con cuántos hombres ha estado, uno lo multiplica por tres. Tres por tres es nueve. ¿Tú has estado con nueve hombres? No. Nunca. ¿Segura? Segura. ¿Lo puedes jurar? Lo juro. ¿Sabes que tú solo has estado con cuatro hombres en tu vida? Se puede decir que sí. Ok. ¿Por qué se puede decir que sí? Porque creo que Nuna estaba muy joven. Mi amor, ¿en qué fallaba tu expareja en la cama? ¿En qué fallaba? Sí, ¿en qué fallaba? ¿Muy frío? ¿Era muy frío en qué sentido? Porque mínimo a vos se te ve la cara que te gusta que p*** purísimo. Es que eso es lo... O sea, en verdad, en verdad, me gusta que p***, pero hasta por el cabello. Solo cuatro. ¿Cuatro por tres? ¿La regla de tres? La regla de tres. ¿Doce? ¿Has estado con doce hombres más o menos? Ya dije cuatro. ¿Has estado con doce hombres más o menos? No. ¿Cuál es tu ser más preciado que vos tenés? Mi hija. Ok, vamos. Sube la mano. ¿Vas a jurarlo ya por tu hija? Porque si tú no has estado con esos cuatro hombres, tu hija Pailander el inmortal. Dale pues. ¿Vas a jurarlo? Sí. ¿Vas a colocar en riesgo tu hija? Sí. ¿Sabiendo que has estado con diez o doce hombres? He estado con cuatro. Eres una mamá muy irresponsable. Muy irresponsable. Yo soy una madre muy irresponsable. ¿En serio? ¿Solo con cuatro? Sí. ¿Ustedes qué dicen? Menores, ¿a qué le creemos? Vayan a comentar acá abajo, porque yo no te creo. Hazme un sonido allí, ambiente. ¿Cómo te gusta que te f***? Pero, pero, de seguido, de seguido. O sea, lo que ella está replicando ahí es que uno tiene que coger un impulso y ¡Bum! ¡Bum! ¡Claro papi! ¿Y qué más el cabello? Que parezca un burrito sabanero. ¿Y que te digan qué cosas? Pues que se quejen. A mí me fascina que se quejen de mi pareja. Oh, my God. ¿Cuál es tu fantasía? Una casa, una hermosa familia, amar a un hombre y tener un buen negocio. Ok. Lorena. Cuenta. Me encanta cuando ellas son así porque así son más de a** tu fantasía. Ah, ya. No me salí con tu cuento de tu avión. No me salí con tu cuento guaitas. Ustedes, las mujeres, tienen esa mente dañada. ¿Cuál es tu fantasía? Por cumplir, supongo que en la playa. Básica. Otra. ¿Quieres que te adivine? A ver, adivíname. Es que de pronto le daño el hogar. ¿Pero qué haces que te adivine? A ver, adivíname. Porque tú eres súper dañada. A ver, adivíname. Porque eres... Ni para qué te digo. Mejor no te voy a decir para no dañarte el hogar. Gracias, Lorena. ¿Vos alguna vez le fuiste infiel a alguna de tus ex parejas? Nunca. ¿Nunca? No. Al que tenía que dejarlo, dejaba y listo. ¿Segura? ¿Segura? Es que me da como cosita hacerla jurar porque... ¿Pero por qué? Normal, no estoy mintiendo nada. Estoy c***o que p***o a los 11 años. Pues papi, porque es que eso es rico. Pero a los 11 años... Amor, o sea, se han visto peores casos. Pero a los 11 años. A los 11 años, amor. ¿Y con quién la perdiste? Jugaba al escondite. ¿Con quién la perdiste? Con mi primer lo había aceptado. Jugábamos al escondite en ese tiempo. ¿Y a dónde la perdiste? ¿En qué parte? ¿Para dónde te llevas? No, pues... O sea, jugando al escondite en un rincón. Ahí todo. Nos escondimos todo y que supuestamente no aparecíamos, no aparecíamos y... Tómate, apareció eso. Papi, el último salió por la otra cuadra y yo por la otra. Mi amor, voy a decirte algo. ¿Cómo se llamas, perdón? Irian. Irian, mi amor. Busca de Dios. Gracias. Gracias. Ha, ha, ha.